hola bienvenidos a este nuevo vídeo de hotelán en él vamos a hablar de la edición masiva de tarifas en este caso vamos a seleccionar dentro de maestros tarifas o en el cuadro de largo al margen izquierdo vamos a la pestaña de búsquedas y seleccionamos la tarifa que queremos modificar al margen derecho tenemos nuestro icono de modificación de precios o bien sobre la tabla con botón derecho modificar precios nos levantará un cuadro de diálogo en el cual revisaremos los precios para ello modificaremos tipo de habitación a modificar el régimen el concepto a modificar si nos apoyamos en temporadas podemos seleccionar la temporada que queremos modificar y a su vez podemos marcarle un rango de fechas lo que hará el programa es recorrer el calendario entre esas fechas y la selección de la temporada podemos editar también el día de la semana en este caso voy a desmarcar los sábados y los domingos y le aplicaré un precio voy a marcar el precio para esos días proceso finalizado con éxito y ahora veamos voy a mover el cuadro y vemos en la parte de atrás el precio que teníamos hasta ahora aceptamos y tenemos ahora el nuevo precio sábados y domingos como os he dicho no han sido modificados se mantienen y guardamos veamos otra modificación y en este caso va a ser una modificación a partir de una tarifa origen seleccionamos también el tipo el régimen concepto a modificar en este caso pues fijaros que voy a coger la temporada baja entre unas fechas concretas y haré una modificación a partir de una tarifa base en este caso voy a coger una tarifa llamada agencia como año base voy a coger el presente año el año 24 y podemos hacer una modificación por fecha o por temporada vamos a hacerla por fecha simplemente aplicar y lo que va a hacer es copiarme la tarifa tarifa agencia en esta tarifa voy a moverme tengo ahí la temporada actualmente la tengo en 180 la he aplicado para que me coja la tarifa agencia del 24 si cierro vais a ver la modificación nueva 125 vale la voy a guardar veamos ahora en la tarifa agencia que precios tenía efectivamente 125 bien pues esta comprobación confirma de que podemos hacer cambios de precios en función de otra tarifa veamos ahora cómo haremos una modificación de precios pero copiando e incrementando o disminuyendo esos precios de una tarifa origen seleccionamos el tipo de habitación el régimen el concepto que queremos modificar la temporada en este caso voy a coger la temporada media y el rango de fechas que quiero modificar que no tiene por qué ser lo que quede de año va a ser entre unas fechas concretas voy a modificar a partir de una tarifa base y va a ser la misma en este caso la mía es la general pues voy a modificar la general y voy a hacer un incremento vale lo mismo cada incremento puedo hacer una disminución y puede ser en económica o en porcentual en este caso voy a hacer la economía económica de 20 euros por tanto el precio que yo tengo marcado entre esas fechas me lo va a incrementar en 20 euros proceso finalizado veo que ha hecho 21 modificaciones voy a aceptar y antes de cerrar fijaros yo tengo 175 euros en cuanto cierra aquí me va a hacer una modificación y va a poner por 195 vamos arriba y guardamos dicha modificación como os digo puede ser tanto un incremento como una disminución también podremos modificar de forma masiva las restricciones sobre este icono modificación de restricciones con botón derecho sobre el cuadro de diálogo de mantenimiento de tarifas modificación de restricciones si vemos mucha información que no está devolviendo el mantenimiento de tarifas podemos desmarcar ver precios así veremos exclusivamente las restricciones en este cuadro de edición podemos marcar el tipo de habitación a modificar la temporada y entre qué fechas de esa temporada asimismo también podremos marcar los días de la semana a modificar tenemos la opción de nuevas restricciones antelación de reserva estancia máxima y estancia mínima en este caso vamos a marcar una antelación de reserva de por ejemplo 4 días una estancia mínima de por ejemplo 5 también podremos marcar la apertura de la tarifa la cierre de tarifa cerrado por check in cerrado por check out tarifa cerrada check in check out vale aplicamos y si cerramos nos aplicará esas restricciones y las veremos aquí en este tipo de habitación concreto que hemos modificado hemos de guardar este pequeño cambio para aplicar nuevas restricciones en este caso vamos a cambiar de tipo de habitación por ejemplo este tipo de habitación esta temporada y entre unas fechas concretas también y marcaremos en cierre de tarifa por ejemplo vamos a aplicarla y aquí veremos en rojo que esa tarifa está cerrada para ese tipo de habitación esto es importante si esta tarifa se comparte por ejemplo en la página web también podríamos aplicarlo en channel manager vale podemos cerrar tarifas con channel manager y guardamos esta modificación vamos a ver un nuevo cambio pero en este caso a través de una copia de tarifa base seleccionamos igualmente el tipo temporada sujeta el rango de fechas a modificar y en este caso copiaremos de una tarifa base vamos a seleccionar nuestra tarifa base por ejemplo agencia landing utilizaremos también un año base y por fechas o bien por temporadas en este caso vamos a hacerlo por fechas y podemos copiar ante la acción de reserva cierres estancia máxima estancia mínima vamos a copiar los cierres lo vemos aquí que está todo en blanco y una vez que cerremos la ventana ya vemos aquí que ha copiado exactamente la restricción de ese tipo de habitación vamos a verlo aquí en esta agencia y aquí tenemos la restricción que ha copiado los cierres por check-in en este caso bien pues en este icono de aquí podemos hacer una limpieza de todo lo que estamos visualizando en este caso en el mantenimiento de tarifas nos pondrá tanto el tipo de habitación como el régimen como el concepto enseñando mostrando todos los campos bien pues hasta aquí es todo muchas gracias por ver este vídeo